Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy aprenderemos a cómo subir un libro de Oxford de la serie Team2Team con el mismo correo electrónico. No te lo pierdas. Espero que te guste. Vamos a realizar un proceso que ya habíamos realizado en el primer video. Es volver a pinchar en Register, en donde nos aparecen los términos y las condiciones. Sabemos muy bien que tenemos que darle en I Agree to the Terms of Use y que estamos de acuerdo, I Agree. Nos solicita ingresar el código que nos aparece en el libro e ingresamos el código y le damos Enter. Pinchamos Enter y nos aparece esta pestaña en donde tenemos que ingresar toda nuestra información, nuestro nombre nuestro apellido el correo electrónico bien escrito dos veces tenemos que escribir el correo electrónico y dos veces la contraseña Si tuviéramos algún problema de olvidar la contraseña lo podemos recuperar a través de un correo electrónico que nos llegará directamente desde la plataforma de Team2Team. Pero aquí como podemos ver nos aparece este error There is already an account with this email address Quiere decir que esta cuenta de email ya la utilizamos o ya tenemos una cuenta ya habíamos creado una cuenta antes con este correo electrónico. Entonces lo que vamos a hacer es regresar porque no nos va a permitir darle en Next Entonces vamos a regresar en la parte de abajo del otro lado nos aparece la parte de Back Regresamos y hasta llegar a la página principal Aquí nos aparece la página principal Como recordamos nuestro correo electrónico como ya habíamos inscrito un libro entonces volvemos a realizar ese proceso Colocamos nuestro correo electrónico con el que nos inscribimos el libro anterior bien escrito para que no tengamos ningún problema y también vamos a escribir nuestra contraseña y pinchamos en Long In y nos aparece esta pestaña nos aparece el libro del año anterior o el que inscribimos hace un par de días nos aparece este libro entonces lo que tenemos que hacer es ir directamente a Add a Level que aparece en la parte inferior del libro pinchamos en Add a Level y nos pide el código nos pide el código del libro que empieza con S S850 733 4654 pinchamos en Enter y nos aparece esta pestaña en donde tenemos que seleccionar el libro que nos corresponde en este caso sería el número 2 y seleccionamos que sí que estamos seguros porque esto ya no podemos cambiarlo más adelante entonces pinchamos que sí estamos seguros que es este libro y después nos pide un Class ID Code esto lo podría dar un maestro si están digamos en una clase y si no estuvieran en una clase entonces en la parte de abajo aparece una opción que es Skip pero si a ustedes les han dado esta clave entonces pueden darle en la opción Done para poder continuar y para poder ingresar esta clave de la clase para completar este proceso pero como nosotros no tenemos este código entonces pinchamos en Skip y ya como podemos ver ya tenemos nuestros dos libros cargados si tuviéramos un tercer libro repetimos el mismo proceso pinchamos a la level y así ingresamos otro libro más esto es todo lo que podemos ver en este video muchas gracias por su atención hasta pronto